Hola y bienvenidos, te voy a enseñar hoy como hacer una captura de pantalla en PC ten en cuenta que esta función está disponible para cualquier tipo de computadora y lo único que vas a necesitar es presionar una tecla en tu teclado voy a mostrarte cual es, pero además como se utiliza y unos cuantos consejos adicionales que te van a super servir para poner un caso de ejemplo, lo que vamos a hacer es ingresar a un sitio web se me ocurre entrar a este sitio web digamos que te interesa buscar algo de información en cuanto a imagen, por ejemplo porque esto ten en cuenta que es como sacarle una foto a tu computadora yo entro acá en este sitio web, mesi.com y lo que vamos a hacer, por ejemplo, digamos que te gusta esto como fondo de pantalla o quisieras usar esto como imagen de base para después editar o simplemente de fondo de escritorio si le doy el clic derecho e intento buscar la opción de guardar imagen como, no se puede hay sitios web que tienen esta funcionalidad en la cual no es una imagen real sino que a partir de programación figura como una imagen y no tenemos la posibilidad de guardarlo así que esta función de imprimir pantalla nos permite copiar todo lo que se ve en nuestra pantalla recordá eso, copia todo lo que se está viendo en nuestra pantalla voy a darte unos cuantos consejos así vas a poder hacer una captura de pantalla en PC de forma óptima bien, bueno, vamos a ver un poco más que tenemos por acá bien, hay bastantes cosas interesantes que podríamos capturar la pantalla como toda esta escena que está acá, realmente es muy bueno si le doy el clic derecho, tengo la opción de guardar como, pero es que me guarda el link o sea, no es la imagen, así que vamos a utilizar esta función bien, vamos hasta acá arriba primer consejo que te voy a dar, si quisieras sacar una buena foto de todo esto es tocar la tecla F11 de tu teclado voy a mostrarte con mi webcam cuáles son las teclas como podes ver ahora, estoy acá en el teclado y lo que voy a hacer es tocar F11 para darle a la pantalla más grande, fíjate que dice F11 también es para salir de la pantalla completa acá tenemos un gran acceso a la imagen, o sea, se ve mucho más grande y acá tenemos la opción entonces de... está bien, lo que dice ahí dice... Imprpant que significa imprimir pantalla imprimir pantalla de hecho al lado de F12 es muy sencillo el botón, imprimir pantalla así que voy a tocar acá, fíjate que está por arriba de suprimir, insert y acá arriba entonces, imprimir pantalla le damos este botón, listo, voy a sacar la webcam parecería ser que no pasó nada pero en realidad sí, pasó lo que pasó fue que se copió lo que se estaba viendo en el momento que le dimos al botón y eso quedó en la memoria momentánea, digamos, de la computadora así que lo único que hay que hacer es, vamos a salir de acá con F11 nuevamente bajamos acá vamos a abrir Paint, así que vamos acá al inicio, vamos a buscar Paint acá tengo yo a Paint si no lo encontrás rápido simplemente abrí inicio y escribí Paint acá sale Paint, abro y simplemente acá dale a pegar o Ctrl V corta como dice ahí el atajo de teclado y se pega automáticamente lo que estábamos viendo en pantalla completa fíjate que está totalmente completo, bien voy a alejarme de esta zona porque se ve muy recortado le doy al menos acá abajo tienes los controles de menos y más en el Paint ojo con esto porque acá en Paint lo que nos da es una hoja por defecto así bastante larga mirá lo que voy a hacer yo voy a recortar desde las puntas ¿ves estas puntas? bueno, las voy a recortar agarro desde acá, esta zona de acá la subo, la subo, la subo, más o menos donde quiero recortar hasta ahí está bien ahora listo, ya está, me acerco y ya está bien recortada en esta mesa de trabajo o marco otra alternativa sería con esta herramienta seleccionar hago un trazado, por ejemplo, mira como hago hago así y le doy de acá arriba a recortar fíjate lo que pasa ¿ves? lo recorta a ese tamaño voy a volver para atrás porque no quería eso la quería más grande, así como está ahora y listo lo que hay que hacer ahora es guardarla así que voy a ir a archivo vamos a guardar como vamos a guardar como imagen jpg porque va a ser una imagen que vamos a utilizar, por ejemplo, para fondo de pantalla y te recomiendo que guardes como jpg o en todo caso como png estos son los formatos de mejor calidad le doy a imagen jpg y acá en este cuadro de diálogo simplemente le pongo el nombre por ejemplo, fondo y le doy a guardar vamos a buscar si está bien efectivamente acá está la imagen de hecho, si le doy clic derecho establecer fondo de escritorio fíjate que ahí la imagen se conserva y está bastante bien ten en cuenta que es una captura de pantalla y va a depender de la resolución y la calidad de la imagen que estamos viendo en ese momento si querés darle a algunos ajustes vas a tener que usar algún programa complementario ahora voy a darte unos consejos adicionales para mejorar esta opción de captura de pantalla porque te mostré cómo hacer una captura de pantalla en PC con la función tradicional del botón de imprimir pantalla pero hay otras dos alternativas que me parecen mucho mejor mirá cuáles son voy a ingresar a un sitio que se llama Lightshot fíjate en Lightshot este programa Lightshot es muy, muy, muy práctico para sacar capturas de pantalla de tu computadora pero tiene esta opción de poder elegir qué sector de la pantalla querés seleccionar y además podés guardarla o compartirla directamente a través de internet o buscar imágenes similares en el momento y además hacer algunas ediciones también en el momento ni bien tocas el botón de imprimir pantalla podés editarla ahí automáticamente considero que esta Lightshot es muchísimo mejor que la versión tradicional que ya trae PC pero igualmente esto es complementario no tiene mucho peso y la verdad que tiene muy buenas funcionalidades otra más que quiero mencionarte es esta una que se llama Push Push Push.me efectivamente es esta esta que está acá tal vez no se ve mucho pero sí la podés descargar y hace efectivamente lo mismo que la anterior podés hacer captura de pantalla en PC pero es una forma en la cual saca una captura de lo que le indiques en la pantalla y la envía directamente a un almacenamiento en la nube ilimitado a través de un link y ese link lo podés compartir y la persona no hace falta que descargue la imagen sino que lo ve online o tal vez podés utilizarlo para tipo galerías y enviarte de una forma en la nube cualquier tipo de captura de pantalla distinto a lo que hicimos antes que capturamos la imagen y la tenemos de forma local de forma local porque solamente la imagen la tenemos acá en esta computadora pero con este Push tenemos la posibilidad de que se capture la imagen pero se envíe a la nube y cualquier persona que reciba el link va a poder ver la imagen y además descargarla estas dos son formas alternativas funcionan con el mismo botón que te mostré antes imprimir pantalla solamente que hay que descargarlo instalarlo seguir los pasos es muy sencillo igualmente esto es como te dije de forma complementaria aunque la forma más sencilla para hacer una captura de pantalla en PC es como te dije al principio con la tecla Impro Pant que está al lado prácticamente de la tecla F12 espero que te haya servido la información y te espero en el canal para los próximos videos chau chau